El próximo 27 de mayo el Monumento de Cristo Rey se convertirá en el escenario vibrante en donde artistas y talentos de la región brillarán como las estrellas. Prepárate para la gran final del Festival Catatumbo Cultural, un encuentro para el arte y la cultura de la paz que desbordará de alegría, creatividad y el poder transformador del arte. Nuestros 10 finalistas seleccionados minuciosamente nos mostrarán toda su destreza en una competencia apasionante. Esperamos este sábado 27 de mayo a las 5 de la tarde a través de www.ocanatalen.org, Azucar TV San Jorge, Provincia TV, ATN Cúcuta y la UFM para celebrar la paz a través de la cultura.